¡Suscríbete! 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 A Pruz Belfan, uno de los artistas más reconocidos dentro de los colectores venezolanos. Ha acompañado en su trayectoria artística 11 número de cantantes como Maestro Reinaldo Armas, Maestro Armando Martínez, Reina Lucero, El Cholo Valderrama, Ariel Nigoz y Cargado de Tampano. Este tipo de eventos son los que engrandecen nuestra cultura de arena. Este tipo de eventos son los que apoyan. Gracias Sonia, gracias a los hermanos de los hipercos. Voy a regalarles dos canciones de mi autoría y a la gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.